—¿Qué quieres, viejo? —varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo a los canteros muertos con sus mosaicos de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con ganas revuelo de cales y yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían despojados de su secreto. Cielos rasos, óvales o cuadrados. Cornizas, grisnaldas, ventrículos, astrágalos. Y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda, presenciando la demolición. Un aceres con la nariz rota y el pelo desvaído, veteado de negro, el tocado de mieses. Se erguían el traspatio sobre la fuente de mascarones borrosos, visitados por el sol en horas de sombra. Los peces grises del estanque, bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre claro del cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa.